¿Rocas? No, no rocas. Aquí hay una runa. Bien, creo que ya la he cogido. Esa roca, me parece a mi que no es sólida, eh. Había un montón, aquí hay un montón de notas, eh, hablando del asunto, de que esto... ¿Esa roca? Hay un problema con esta roca. No es sólida. ¡No me acabo de caer yo! Me cago en el puto Miyazaki.